A la mozina me llor, a la mozina me llor, la más guapa de esta aldea. Quisiera saber quién es, el guapo que se la lleva. El guapo que se la lleva, a la mozina me llor. Eres el fuego y me llevas, eres la miel y me amargas, eres luz y estoy a oscuras, eres la vida y me matas. Y la esperanza que tengo es amor sin esperanza, es amor sin esperanza. Y yo no quiero ocultarlo porque me sale a la cara, porque me sale a la cara. La moza que yo adoro tiene un molino, que muere mi esperanza mejor que el trigo. La moza que yo adoro tiene un molino, que muere mi esperanza mejor que el trigo. La moza que yo adoro tiene un molino, que muere mi esperanza mejor que el trigo. La moza que yo adoro tiene un molino. La moza que yo adoro tiene un molino, que muere mi esperanza mejor que el trigo. La moza que yo adoro tiene un molino, que muere mi esperanza mejor que el trigo.